Muy bien, equipo FIFA. Atención, por favor. Se acerca la primera Copa Mundial en el Oriente Medio. Vamos a hacer historia. Y también a ganar dinero. Pero antes, tenemos que jugar contra Amnistía Internacional. Amnistía Internacional y otras cuantas organizaciones de derechos humanos están criticándonos de nuevo. Están dando la lata con eso de enumerar cosas que dijimos que iríamos. Hacer, y no las hemos hecho solo para que demos una mala imagen. Lo entiendo, somos la FIFA. Somos más de derechos televisivos que de derechos humanos. Pero hemos que estar preparados. Descubrieron que los trabajadores que hacían posible esta Copa Mundial trabajaban 84 horas a la semana. Se enduedaron para pagar cajas exorbitantes de contratación. Se les estimó con los salarios. También hubo muchas muertes que no se investigaran. Y Amnistía Internacional, lo que piensa de todo eso. Mal, muchachos. Está muy mal. A ver, dicen que, como es nuestro torneo, compartimos la responsabilidad de indemnizar a los trabajadores y a las familias de los que murieron. Amnistía lleva 10 años detrás de nosotros. Pero yo sé cómo hacerlos callar. Si no lo esperan, pagaremos. Señores, señores. La previsión para esta Copa Mundial es de que iremos a ganar 6.000 millones de dólares. Lo podemos permitir. La dotación total de los premios para los equipos de la Copa es de 440 millones. Así creo que podríamos dar a quienes la construyeran al menos lo mismo así. ¿No, muchachos? Así es como ganaremos. Podemos ser los buenos. No hay ninguna razón posible para no hacerlo. ¿No? ¿Por qué lo pagamos? No hay ninguna razón.